Es la primera vez que hago algo de esto. ¿Ya? Me hace mucha ayuda. Yo creo que toda. Lo que viene es muy guapa. ¿Sí? ¿Sí? Mira, pues listo, nos sentamos entonces, ¿no? De una vez hice de esto para una serie italiana. Pues listo. Tu silla es la del cojín, si te molesta el cojín o lo que sea en cualquier momento. Oye, que las mantillas que hay debajo están... ¿Pero cuántas tapas hay? Yo creo que por ese lado creo que hay como tres. Aquí hay al menos cuatro. Ay, porque aquí no. Nos cuidan mejor. Bueno, ¿alguna sabe por qué está aquí? Porque estamos hablando aquí como si... No. Yo he preguntado muchas veces y no me han dicho nada. Entonces, ¿qué edad tiene un joven? ¿36? ¿36 años? Con 35 había tenido dosis barricas ya. ¿Ay? Cuatro abortos, tuve de cuatro meses y seis niños que tengo. Y ahora lo pienso y digo... Pero al final, fíjate qué diferencia, porque tú fuiste... Vamos, has sido madre y eres madre y aquí tenemos otra de otra generación diferente. He sido madre mayor. O sea, pero que luego yo me imagino tener un niño ahora y es mucho más complicado. Se me hace muy complicado. Y si encima se dan las circunstancias, como en mi caso particular, que soy familia monoparental, que somos mi hijo y yo, y trabajando, es complicado, bueno, todo el tema de la conciliación. Es que de estas cosas de las que no se habla mucho, de las redes que se necesitan, de colectividad... Efectivamente. De cuidados en comunidad. Es que parece que se ha deshumanizado todo y que... Es que además, nos hemos saltado ya los cuidados fáciles, que son tan fáciles como se dé tu asiento en el autobús. Pero es que ya en estas generaciones se pasa al siguiente 9 de, vámonos del país, para no pagar impuestos. Porque para qué voy a pagar yo impuestos si yo a la sanidad pública, a mí eso me da igual. Va para cuidar. Las comunidades hay que soportarlas en conjunto, no se puede olvidar ni dejar a gente atrás. Es curioso porque también ahora en temas de economía, igual que se habla de la economía, el desarrollo sostenible y tal, se habla de la economía regenerativa. Economía regenerativa. Que es el paso más, generar un impacto positivo. Regenerar que las personas que trabajan en las empresas, directivos, responsables a todos los niveles, es muy importante realmente que conecten con ellos mismos para poder conectar con el mundo, con otras personas y con el planeta. Es que por ejemplo, a mí algo que me gusta hacer mucho para despejarme y mantener mi paz mental es cantar o bailar. O sea, me apasiona y me llena muchísimo. ¿Pero ustedes qué hacen para cuidarse a solas? O sea, no para nosotros, porque a veces uno cuando está cuidando tanto a los demás, se nos olvida, cuidamos a nosotras. Porque llegamos a estar acelerados y a no ver lo que les está ocurriendo de al lado, que yo me he sentido cuidada simplemente con alguien que te haya preguntado cómo estás, cómo te encuentras. Pero de verdad, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien, tal. No, 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 real. Y te haya escuchado. O sea, sentirme escuchada y sentirme cuidada. A mí, por ejemplo, lo principal para mí son el sentirme parte de una ciudad, de una comunidad, para mí es esencial cuando no tienen los vínculos familiares cerca. Y saber valorar lo que tenéis entre manos, que tenéis una vida muy bonita y muchas facilidades para muchas cosas, que yo no las he tenido. Lo que sí es verdad que ahora que estoy diciendo autocuidado y lo has sacado tú, es como autocuidado, cuidar a los demás, ¿no? Es un poco como una hilera. Al final, si tú te cuidas y cuidas a tu alrededor, se forma ya una cadena que cuidas al final tu comunidad un poco, ¿no? El Estado también pone servicios que te dan cuidado y al final todos estamos mejor. Pues queríamos partir de ahí, de traer la casa a la ciudad y empezar a hacer ciudades que cuiden, ciudades cuidadoras. Sentarnos y hablar de las cosas que importan, a partir de ahí, escucharnos y empezar a actuar en consecuencia. Yo no soy de esta ciudad, por obvias personas, pero yo me he sentido cuidada en gran medida por las cosas que he podido alcanzar, por entrar a la universidad, por las personas que he conocido y pues con ustedes que he compartido, me siento cuidada, aún estando en mi casa, no estando en mi país y en mi escuela, me he sentido cuidada en esta ciudad. Pues aunque sigamos comiendo polvorones, o plátano, o mandarina, lo que sea, yo es que ya me he comido como tres. Pero bueno, que muchísimas gracias por venir. Ha sido muy bueno, pocas veces te has parado y disfrutado. Estar en una mesa de camilla en mitad de una plaza, que eso pocas veces se puede vivir. En una plaza de triana. El otro día me hice, ya te digo, cincuenta y tantas arbóndigas. Y ahora me pongo a repartir. Es más cuidado que eso, para satisfacer las necesidades. Escúchame, que a la hora que me apetece ya a mí también las arbóndigas. No. No. Te crack. Te jugar.